¡Qué hay, Lelichutuberos! ¡Bienvenidos a KC Deportes! Y bienvenidos al episodio número 87 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. El Nottingham Forest, como pueden ver en sus pantallas, comienza el episodio de lleno con este partido contra el Barcelona. Vemos cómo lucen los demás partidos. Están eliminando al Tottenham, que yo pensaba que ya nos habían eliminado todos, pero ahí está el Tottenham luchando contra el Borussia Dortmund, pero nosotros tenemos este partido complicadísimo contra el Barcelona de Luis Enrique de la MSN, aunque como van a poder ver en la alineación, no es la MSN porque recordamos que Luis Suárez está en el Bayern Múnich y nos enfrentamos a él la temporada pasada en la final de la UEFA Champions League, pero tiene a Christian Tello y ojo que en la banca está Robin Van Persie y les adelanto que en el partido entra como mediocampista. Estuvo muy raro este partido, pero de inmediato vamos a ver lo raro con esta jugada. La primera es para Rakitic, que prueba desde fuera del área, que por cierto, después de eso se iba a lesionar, pero ya después cuando metió a Van Persie fue lo extraño y ahora nos vamos a tener que ir a la siguiente jugada. Vean a Christian Tello reclamando. ¿Qué onda, viejo? Y ahora es Andrew Shirley con el balón, el tiro de esquina. ¿Quién va a arrematar? ¡Clemont Gagné! El travesaño le dice que no al francés. ¡Clemont Gagné! Por poco anota primero. Vean ahí el Dolphin Dive que se aventó, no sé quién haya sido, pero estuvo muy gracioso. Veamos aquí como Ricardo Rodríguez. ¿Qué te estás, viejo? Al menos aquí en el juego. Vean, eso lo marcaron como falta. Falta ahí. ¿Y cómo? O sea, ni siquiera lo toqué. Y va a ser Neymar quien la cobre. Neymar pone el balón en la cocina. ¡Quién rebata! ¡Leónel Messi! ¡Todos menos Messi! ¡Todos menos Messi de cabeza! Por el amor de Dios, no tenemos Ezequiel Garay. Eshkodran Mustafi no te puede ganar Leónel Messi de cabeza. Simplemente no puede. Su sexto gol en la UEFA Champions League. Y ahora es el Nottingham Forza. El abordaje. El pase es de quién más, sino de Clemont Gagné. Dan Ings en mano a mano. Es indetenible. Es el Lobo Ings, pero sí lo frenaron. Penal. Gerard Piqué. Hizo un Gerard Piqué de arriba del Lobo Ings. Y le perdonaron la roja, eh. Le perdonaron la roja, porque esta ya era una jugada clara de gol para el Lobo. La filosofía de Carlos Reynoso Jr., el que consigue el penal, es el que lo cobra. El Lobo Ings contra Claudio Bravo. La mandó a guardar ahí donde la doña tiene la ropa. ¡Gol del Lobo! Empatamos el partido contra el Barcelona. Pero, pero, yo sé que ese gol de visitante del Barcelona nos puede costar muchísimo, pero al menos ya lo empatamos. Y Carlos Reynoso Jr. quiere ganar este partido. Como dé lugar, hace los cambios para hacerlo. Y en la siguiente jugada es Raheem Sterling por la banda de la derecha que va a encontrar el otro cambio, que es Ryan, el niño oro. ¡Gol! ¡Ryan Gold va a hacer esto! ¡El freno de mano! ¡Hasta luego! ¡El defensa! ¡Gol de Ryan Gold! ¡La definición! ¡El 2 a 1! Y así lo grita el escocés preferido de todos los niños, de todos los leales youtuberos, de todos los aficionados del Nottingham Forest. ¡Ryan! ¡El niño oro! ¡Gol anota en el recorte, el freno de mano! ¿Dónde quedó el defensa? No, digo el defensa porque no vi quién era. ¡Ryan Gold con su segundo gol en la UEFA Champions League! Pero ahora es Jordi Alba atacando con Robin Van Persie, atacando con Neymar, atacando. ¡Qué demonios! ¡Golazo de Neymar! ¡Mirán a Van Persie! Quería salir en la foto a como diera lugar. ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Del Barcelona. Ese fue un contraataque bien orquestado. Creo que fue ese Kilgaray, ¿no? El que fue a empujar a Van Persie como del coraje. Y la última jugada del partido es para el Barcelona. ¡Ven aquí en la línea! ¡La saca bien gol del contrarremate! ¡El requete contrarremate! ¡El archirret contra Duque remate! Y por ahí se lesionaba a alguien. El partido se acaba 2 a 2. Esto es un empate sabor a victoria al Barcelona. Definitivamente. Dale, futureros. Si perdemos en la UEFA Champions League es un duro golpe en el cierre de esta temporada, en el cierre de esta serie. Porque saben que estamos intentando imitar, igualar lo que hizo aquel Nothing and Forest en los finales de los años 70. Ser nosotros el primer equipo en ganar la UEFA Champions League dos años consecutivos. Pero con ese 2 a 2 contra el Barcelona luce complicado. Kuwait City Ground Nothing and Forest contra el Palacio de Cristal y el Crystal Palace de Yannick Bolasi y otros jugadores que en el juego obviamente ya no están. Somos los líderes a dos puntos de ventaja del Tottenham Hotspur que todavía está vivo en la UEFA Champions League. Sacamos el cuadro número B para enfrentar este partido de Barclays Premier League sobre todo porque el calendario nos lo han movido de veras como colegiala caliente y ahora tenemos que sacar al cuadro número B los fanáticos que hicieron el viaje desde Londres del Crystal Palace para ver a su equipo enfrentarse a los líderes. Así se para el Crystal Palace. Vemos que ahí está Benom Williams que parece que es un inventado el Benji Price. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a Crystal Palace al menos esta temporada en esta serie? De veras yo creo que es el equipo que en esta serie nos enfrentamos más veces. En la primera jugada del partido Oli Brodkett con la barrida que dejó su posición simplemente abandonada Víctor Rodríguez remata así como viene no se la piense nos meten un golazo ahí quedó el hueco que dejó Oli Brodkett y también Víctor Guanyama fue el que intentó ir a cubrirlo pero es un gran paso una gran definición Víctor Rodríguez tres goles en la temporada y nos vamos al segundo tiempo para la siguiente jugada del partido vean aquí a Raheem Sterling uno, dos Raheem Sterling que está haciendo Sterling tres Raheem Sterling ¿Qué tal? Dios, Dios, Dios si lo metías Sterling te poníamos estatua tal vez al lado de la de Guanyama ahí en el baño de caballeros o a lo mejor tiene el de muchachas tú que es de chavo tienes como dos hijos no hay problema y en la siguiente jugada Scott Sinclair va a buscar al niño ahora Ryan Gold Ryan Gold buscando con quién asociarse Ryan Gold recorta prepara remate el remate el contrarremate y ya saben que cuando sucede esta animación es que anularon el gol Víctor Guanyama ya ni siquiera lo celebró es un tanque Víctor Guanyama vemos ahí está el árbitro va a ser así como sus muecas extrañas verdaderas extrañas Ryan Gold que está sacando un jugador individual exquisita y por poco por poco el fuera de juego si no lo marcaban yo creo que nadie se aguitaba solo los fanáticos del Crystal Palace que estaban viendo el partido en la televisión en la siguiente jugada es un tirocina que le cae al cazador a Zambalonga que entró de cambio Raheem Sterling prueba pero rebota en un defensa vemos ahí fui yo fui yo yo la despejé otra vez Scott el héroe de Wembley Sinclair y el remate va a ser de Ryan Gold de todos estos jugadores altos que tenemos la Shields Broadhead Wanyama fue Ryan Gold fue Ryan Gold el que remató y todavía con un poco de suerte empata el partido su tercer gol en la Premier League pero no nos va a alcanzar nos abuchean las personas segundo empate consecutivo no sé que celebras Gold de verdad no deberíamos estar empatando estos partidos no se lo puede creer Benji Price uno a uno con un gol milagroso de Ryan Gold ay 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 un comienzo lento este episodio nos está costando bastante bastante el cierre de la temporada la quinta y última temporada con el Nothing and Forest ya llega Pro Evolution Soccer 2016 por si no han visto el video de la votación está en el canal y también pronto llegará FIFA 2016 Camp No Barcelona contra Nothing and Forest vean el mosaico que preparan los fanáticos del Barcelona así están las llaves así están los partidos tenemos que ganar a como de lugar porque ese 2 a 2 ya nos complicó bastante el Barcelona presenta prácticamente el mismo cuadro pero con Sergi Roberto de arranque porque Rakitic está lesionado nosotros sacamos también el mismo cuadro que por cierto está cansado está cansado en este partido y esperemos podamos sacar el resultado es ganar o morir poner la daga o ser tú quien la reciba quiere decir algo emotivo acá bonito todo genial pero no se me ocurrió nada vamos a la primera jugada del partido es Clemón Gagnier que arranca desde atrás de la media cancha de la cancha a Clemón Gagnier al primero le dijo adiós al segundo también no es el más rápido pero si es el que más corazón le pone Clemón Gagnier gol del francés así lo anota Clemón Gagnier que jugadorazo eres Gagnier que jugadorazo eres te has convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo por el corazón que le metes por la visión de campo que tienes por el toque privilegiado por el movimiento eres el motor del equipo su cuarto gol en la UEFA Champions League nos vamos a la siguiente jugada es prácticamente segundos después bueno en realidad minutos es derribado Clemón Gagnier que sacó una falta muy inteligente Kieran Tripper al tiro libre aquí puede ser la daga Kieran Tripper el remote el travesaño le dice que no Kieran Tripper nos vamos a la siguiente jugada es el Barcelona al ataque el remote pero en el fondo tenemos al mejor arquero del mundo en la realidad Notin Jamesca si tiene 72 de global y como 25 años yo creo que se glitchó pero de verdad es estos jugadores en el FIFA que yo siempre he dicho que tienen estadísticas engañosas y es uno de los mejores jugadores del equipo vean aquí la siguiente jugada casi llega ese balón a Darnings pero entra Raheem Sterling que entró por Clemón Gagnier que se lesionó atento con eso tres semanas fuera Clemón Gagnier aquí Sterling va por ese balón va a mandar el centro para André Schurling que le da una flor a Claudio Bravo y hay que hablar más sobre eso porque aquí se acaba el partido y eliminamos al Barcelona hasta pronto dejamos a los actuales campeones de la realidad fuera de la UEFA Champions League y los actuales campeones de la realidad Notin Jamesca avanzan para ver quién será su siguiente rival que si quieren saber quién es quédense hasta el final del episodio como comentaba Clemón Gagnier fuera tres semanas obviamente hay muchos partidos en este mes tanto que voy a dividir este mes en dos episodios ya los explicaré al final del episodio vemos que el Real Madrid prácticamente avanza también el Borussia Dortmund y el Bayern Munich elimina a la Juventus así que se puede dar una semifinal que sea la repetición de la final del año pasado y efectivamente les lleva a Clemón Gagnier fuera tres semanas es una baja muy muy sensible que tenemos que mover un poco los cuadros y ahora tenemos que jugar este replay completamente innecesario contra el West Bromwich Albion en the Hawthorne es un hermoso estadio vemos que el Burnley eliminó el Newcastle el ojo con eso y el Manchester City avanza va a ser una final muy interesante un cierre muy muy impactante muy estresante lo podemos decir para nosotros porque tenemos la Champions tenemos la Premier League y así se para el West Bromwich Albion imagínense que está Salomón Rondón en lugar de Mitroglou y así se saludan en señal de deportivismo antes de comenzar la batalla el cuadro número C con Juan Bernat y también está Víctor Guanyama reforzando a este cuadro sobre todo porque no confiaba mucho en Chris Coghen para este partido en la primera jugada vean el pase que le va a poner Gary Ville al Cazador de Zambalonga Viviano quería salir pero mejor dijo que no el Cazador de Zambalonga entre los dos defensas y así remata este tipo llegó como estuvo en la primera temporada con Carlos Reynoso Jr por eso te trajimos de vuelta Gary Ville en asociación con el Cazador de Zambalonga el delantero de la República Democrática del Congo gol del Cazador de Zambalonga su séptimo gol en la FA Cup ha sido un cañón un cañonero y ahora Spears Bunt con el remato si recuerdan a Brund del cuadro que nos eliminó del Mundial si acuérdense que dirigimos un Mundial con Inglaterra una mancha en la carrera de Carlos Reynoso Jr porque nos eliminaron en fase de grupos al abordaje el West Bromwich al vio minuto 89 le cae el balón a Zadí Joshua Gat cierra las piernas Darlow ay 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 otra vez no están haciendo lo mismo con el Chelsea nos pasó con el Arsenal nos pasó no estamos cerrando los partidos Carlos Reynoso Jr tiene que replantear y vean aquí muy bien Scott Sinclair fue luchar ese balón y ahora es Gary Brill que se quitó a los defensas espectacular si fue Sinclair el que no fue Bernat fue Bernat el que ganó ese balón el que ganó ese saque de banda le cae el balón a Gary Brill y vean como con su cuerpo pequeño se mete con el defensa sin ni siquiera hacer la falta anota su tercer gol en la FA Cup posiblemente el gol más importante en la carrera de Gary Brill nuestro canterano logramos avanzar a las semifinales de la FA Cup que ya se disputan en Wembley así que en los comentarios me podrían hacer saber si tienen que jugar estos últimos partidos de la FA Cup el héroe de Wembley Scott Sinclair recordamos que perdimos la Community Shield al inicio de esta temporada y con Scott Sinclair en el campo perdimos la final de la Capital One Cup en Wembley así que hay que de verdad pensar si debe jugar el héroe de Wembley Scott Sinclair que por cierto obviamente no les muestro esto pero Juan Bernal y Scott Sinclair están descontentos y ya están eso como esa animación o esa historia del modo carrera de FIFA 15 que se quieren ir están uno de ellos no me acuerdo cual de los dos está como extraña su casa con el síndrome del jamaicón pero bueno vamos al estadio de casa de deportes de KC Stadium que es el King Communications algo así no me acuerdo muy bien pero algo por el estilo es y nos enfrentamos al Hull City este estadio no lo hemos visitado mucho en esta serie pero ahora volvemos a este estadio creo que solo hemos estado otra vez y es muy bonito este estadio casi todos los estadios de Europa a mi me fascinan prácticamente el que veas hasta de equipos de tercera división son fascinantes y si no son así espectaculares en cuanto a tecnología o las ideas que tienen mucha historia en todos y cada uno de sus asientos y en cada centímetro de la cancha primera jugada es para el Hull City este zagbo que remata pero en el fondo el Insecarius y ahí casi casi Jake Livermore nos anota un golazo pero muy bien primero el Insecarius que de verdad sigue siendo una parte importantísima en el equipo Andrew Shirley desbordando por la banda de la izquierda vemos que va a mandar la diagonal de la muerte el centro de la muerte y cuando Daly Inks está en el centro del campo está en el centro del área sobre todo es un gol prácticamente seguro muy bien Andrew Shirley llegando hasta la última instancia de la jugada y Daly Inks simplemente le toca empujarla 28 goles logrará superar el récord de Thierry Henry en una campaña goleadora otro reto que tenemos en esta campaña además que fue la temporada de los invencibles vemos aquí cómo arrancamos esta jugada desde tres cuartos de nuestra propia cancha y Daly Inks va a luchar ese balón intentaba hacer el globito pero no lo consiguió se acaba el partido Hull City al ataque pero muy bien defendemos y sacamos el resultado uno a cero pero repito nos está costando bastante ganar y este episodio es el episodio que lo deja más claro que nunca no estamos cerrando los partidos ese Nottingham Forest de mitad de temporada con James Wilson con Dani Inks sobre todo Clemón Gagné y Eric Lamela está quedando un poco atrás y ahora el último partido del episodio tiene que ser contra el Liverpool You'll Never Walk Alone The Scousers The Reds contra el Bosque de la Premier League también conoció como The Reds 80 puntos igualados con el Tantjam con 80 puntos el Liverpool viene persiguiéndonos con 58 están un poco más lejos el cuadro número A se hace presente en el siguiente episodio ya verán que tenemos FA Cup Champions League Premier League otra vez estos episodios se están poniendo de balas cardíacos se acerca cada vez más el final de la serie la serie del Chelsea la suspende un poco para que de ahora en adelante todos los videos que sean de FIFA sean de Nottingham Forest para terminar la serie antes de que comience el FIFA 16 ya en todo ese tiempo en lo que llega seguiremos con la serie del Chelsea y también llegará Pro Evolution Soccer 2016 antes que FIFA tengan eso muy en cuenta y vamos de lleno al partido vemos aquí como Andrew Shirley va y roba ese balón Andrew Shirley con Dan Ings Dan Ings va a regresar Andrew Shirley espectacular la jugada que están organizando estos dos y ahora Andrew Shirley regresa Dan Ings le respetó el esfuerzo y Dan Ings anota en una jugada espectacular entre dos jugadores y Dan Ings va y celebra con su gente con sus seguidores con sus leales youtuberos Andrew Shirley le puso un balón exquisito y Dan Ings muy muy bien colocando ese balón arriba donde Miñolet nunca ve llegar 29 goles para Dan Ings pero ahora ataca el Liverpool Adam Lallana con el balón va a mandarle este centro a Iago Aspas Iago Aspas todos los jugadores que nos podemos tener gol de Liverpool Iago Aspas no hizo nada con el Liverpool y ahora nos vamos a la siguiente jugada tiro libre para Karen Tripper uno de nuestros héroes silenciosos Karen Tripper lo manda quien remata Lamela no le cae el balón al Ángel la muerte Aaron Ramsey no puede rematar el contra remate Eric Lamela que ha sido un oportunista esta temporada ha de ser aficionado de Edge Edge de la WWE por su mención es el chiste Aaron Ramsey remataba muy mal remate por cierto era para que matara Miñolet escupe y le cae a Lamela y ahora este balón que le ponen a Divock Origi sale Carius la defensa no le ayudó nada Carius 2 a 2 que partido que partido en el Kuwait City Ground vemos ahí la barrida intentando hacer algo pero Divock Origi anota su tercer gol en la Premier League al igual que Iago Aspas la siguiente jugada tiro libre para Karen Tripper que prueba desde ahí Miñolet muy bien en el fondo y Dan Ings va a intentar ganar ese balón y va a mandar el centro para quien para André Schurle que remata pero no pasa mayores empatamos otro partido y si el Tottenham ganó ellos van a ser los líderes de la Premier League con cada vez menos partidos pendientes en el calendario que cierre de temporada nos espera no se despeguen de esta serie como decía vamos a tener episodios seguidos solo interrumpidos por KCR efectivamente el Tottenham dos puntos arriba del Nottingham Forest va a haber cierre de fotografía y se los digo por esto mismo solo les voy a mostrar esto porque obviamente estamos a la mitad de el mes si nos vamos al calendario Burnley en la semifinal reedición de la final de la UEFA Champions League y el 27 tenemos la final lo podemos decir así de la Premier League el que gane ese partido es campeón de la Premier League bueno obviamente si ya no pierde o deja ir puntos en los siguientes partidos del mes de mayo como pueden ver tenemos al Manchester United como el rival más complicado sin lugar a dos del calendario y en estos cuatro partidos agréguenle si pasamos a la final de la FA Cup y la final de la UEFA Champions League así que quedan aproximadamente de tres a cuatro episodios el cierre el final de la serie va a ser la final de la UEFA Champions League si llegamos y si no va a ser la final de la Premier League no sé si vaya a ser antes la de la FA Cup así que quedan de tres a cuatro episodios se acaba ya sea con la final de la Premier League de la FA Cup o de la UEFA Champions League ya no va a haber premiación va a ser un video muy especial ya estoy preparando todo donde nos vamos a despedir y muchas cosas de los que conocen la serie con el Inter con el Southampton ya saben más o menos qué es lo que hacemos y le vamos a dar una despedida que es meritoria para esta gran serie que gracias a ti ha sido una serie maravillosa que va a pasar a la historia del canal a la historia de mi vida de mi vida yo espero tener llegar a viejo y contarle a mis nietos si no tengo nietos a jóvenes yo te dio un canal de YouTube y me van a decir que es eso yo dirigí al Nothing and Force muchas gracias eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa muchos pedían que hubiera una última rueda de prensa va a ser muy complicado yo creo que no va a haber sobre todo por tiempo porque ya entré otra vez a la escuela pero muchas gracias por pedirla y les prometo que en FIFA 16 en PES 2016 y en todas las series que vengan voy a meter muchos detalles que espero les gusten ya estoy preparando todo ya saben que por la escuela es algo complicado pero lo hago por ustedes intento hacer mis espacios y también les intento contestar todos los comentarios así que no olviden comentar en mis redes sociales y también en la sección de comentarios tal vez no les responda el mismo día pero créanme que respondo pueden preguntarle a muchos muchos que les he respondido muchas gracias cada vez está más cerca el final Nothing and Force no olviden comer frutas y verduras ahí nos olemos ¡Sabe!